¡Hola amigos! Lunes de John John Tips y hoy vamos a hacer los famosos pepinillos. ¿Qué van a necesitar? Pepinos, vinagre blanco, vinagre de vino o vinagre oscuro, eneldo, semilla de mostaza, cúrcuma, sal, azúcar, pimienta, que no tengo mano para mostrar, un colador de pasta y sal parrillera o sal gruesa. Vamos a empezar. Lo primero va a ser cortar los pepinillos, obviamente vamos a tratar de cortarlos en rodajas más o menos parejas para que tengan la misma textura. En la punta de los pepinos hay que volarla porque es lo que le da gusto amargo. Yo los corto con esto, por eso tienen esa forma copada. Esto es un crinkle cutter o cortador crinkle, lo encuentran en Mercado Libre, no sale caro, tienen que buscarlo así. Siempre que puedan elijan los pepinos más finitos que son los que tienen menos pulpa y terminan quedando más crocantes. Lo cortamos, lo tenemos en rodajas. Yo acá tengo un colador de pasta, lo vamos a acomodar, todas las rodajitas separadas, haciendo como una capa. La idea de ponerlos así prolijitos es que cuando les tiren la sal, la sal esté en contacto con todos los pepinos. Y los vamos a cubrir con un poquito de, en este caso, sal parrillera, puede ser sal gruesa. La idea de esto es que la salga, que los pepinos liberen todo su líquido y queden más crocantes después. Bueno, acá yo ya tengo mi colador de pasta lleno que me hicieron los chicos de producción, para que no se haga tan largo el vídeo. Vení, nene, vení un segundito. ¿Vos cortaste esto? ¿Así? ¿Qué me estás jodiendo? ¿Vos sos pelotudo? ¡Sos un tarado! ¡Pelotudo! ¡Vantástico! 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 ¡Acá no te quiero ver más! Bueno, les decía, mientras estos pepinos terminan de perder su jugo para quedar crocantes, vamos a pasar a la otra parte, que es hacer the brine, o el juguito, ¿sí? Voy a poner en una olla, agua. Yo acá voy a poner más o menos, un poco menos de dos litros, pero porque debería ser un frasco grande, eso depende de lo que ustedes vayan a hacer. Prendemos el fuego, agregamos vinagre. Mitad vinagre blanco y mitad vinagre de vino. Cantidades más o menos iguales, entre las dos tienen que sumar más o menos la misma cantidad que el agua. Esto no tiene que ser exacto, la onda es que no sea pura agua o puro vinagre. Pimienta negra y pimienta roja en grano, con negra sola va bien también. Eneldo. Semilla de mostaza. Una cucharada de cúrcuma, ojo con la cúrcuma que es bastante invasiva, pero le va a dar también ese color lindo el agua. Un poquito más igual. Y sal y azúcar. Sal y azúcar le van a poner en cantidades más o menos iguales. Lo mismo que con el vinagre, esto no tiene que ser exacto, pero calculen 4 cucharadas de cada una por litro de líquido aproximadamente. Esto no tiene que hervir, lo estamos calentando para que más o menos se disuelva rápido la sal y el azúcar. Fíjense que tiene un color naranja, agua sucia, está bien. Acá hay un momento clave, se separan los machos de los demás y es probar esto a ver cómo está de salida azúcar. Está bien. Bueno, si no te había dicho, abajo del colador de pasta yo puse una fuente para que agarre el líquido que va cayendo y vas a ver que los pepinos están perdiendo ya un montón de líquido. Esto tiene que dejarlo una hora y media, más o menos. Cuanto más tiempo lo dejes, más líquido van a parar y más crocantes van a quedar. Una vez que estás listo para hacerlos, los enjuagás bien abajo de un chorro de agua fría para sacarle todas las al excedente. Bueno, acá tengo mi frasco ya limpio, obviamente, y seco. Así para agarrarlo le vamos a poner un poquito de eneldo, un poquito de mostaza, un par de granos de pimienta. Piensen que un montón de esto va a venir con el líquido también ya, ¿no? Y vamos a ir poniendo los pepinos ya enjuagados por capas. Si llenan el frasco más o menos prolijo, le van a entrar más cantidad que si los tiran así nomás. Y una vez que esté lleno, peguenle una sacudida como para que se asienten bien y te van a entrar un par más. Tienen hasta arriba arriba de todo porque si no va a ser difícil que logren cubrirlo con el líquido, ¿sí? Una vez que lo tenemos ahí, bien lleno, vamos a empezar a llevanarlo con el líquido. Ojo acá con volcar que la cúrcuma mancha, ¿eh? Bueno, una vez que llegamos hasta arriba de todo, están todos los pepinillos cubiertos. Cerramos y esto por lo menos 72 horas a la heladera antes de poder comerlos. Este mismo juguito es el que después van a usar para hacer la salsita, la Thousand Island, la Big John o la que quieran hacer. Espero que les haya gustado, que los hagan, que lo disfruten y nos vemos el lunes que viene en el próximo John John Tips. Una semana. Una cosa más. Si lo haces en frascos chiquitos, tipo de mermelada y te va a hacer cuatro o cinco frascos, le querés regalar a tu primo, al vecino, a tu tío. Podés poner agua a calentar en una olla bastante llena, con un trapo en el fondo. Ponés los frascos adentro, ¿sí? Y cuando el agua empiece a hervir, dos, tres minutos, no va a borbotones, que vieron un poquito, y los sacás con mucho cuidado de no quemarte. Esto va a hacer que se cierren al vacío, entonces te aguantan fuera de la heladera un par de meses también. Dato. Dato.